Listo, ya estamos Bien, el taller va a demorar más o menos una hora 45 a una hora Bien, buenas noches con todos chicos Mi nombre es Alain Mejía y vamos a desarrollar este taller a nombre de Este taller donde se va a desarrollar tipos de tablas en Oracle A nombre justamente de Talleres Oracle Nuestro, este seminario tiene dos objetivos Dos objetivos El primer objetivo es compartir conocimiento acerca de la tecnología de Oracle Y en este caso vamos a desarrollar Vamos a conocer algunos de los diversos tipos de tablas que tiene el Oracle Vamos a entrar en detalles Ese, el desarrollo del seminario nos va a llevar más o menos Entre 45 y 60 minutos Ese es el primer objetivo, compartir conocimiento Y el segundo objetivo, que lo vamos a ver Lo vamos a compartir ya en la parte final de la clase Es que nos des 3 minutos un tanto para promocionar nuestros cursos Son los dos objetivos que necesitamos hoy día Bien, empezamos entonces Empezamos Miren A ver Cuando nosotros trabajamos en una base de datos Oracle ¿De acuerdo? Cuando en una empresa se ha instalado Oracle Una de las características que tiene esta base de datos Es el volumen de información que procesa ¿De acuerdo? Y el número, el número de transacciones que soporta Normalmente, ustedes van a ver Van a ver instalado Van a ver operando el Oracle En empresas grandes Medianas, grandes Empresas corporativas Ese es el segmento de empresas donde trabaja Oracle En el segmento pequeño, mediano Es muy posible que encuentres el SQL Server El MySQL Esas bases de datos son las que están orientadas al segmento de mediana empresa o pequeña empresa Pero en el sector corporativo Ahí es donde va a estar trabajando el Oracle En estas empresas, en estas empresas corporativas Vas a encontrar tablas que manejan el orden de los cientos de millones de registros Mientras en una empresa mediana Tal vez tu tope sea un millón de registros En una tabla En una empresa corporativa Fácilmente vas a manejar Trescientos, cuatrocientos millones de registros En una empresa mediana Podrías tener Doscientos usuarios concurrentes En una empresa corporativa Decenas de miles De usuarios concurrentemente Accediendo a la base de datos Acá te estoy comparando Estamos comparando Dos segmentos Dos segmentos de empresas distintos Dos Dos escenarios Distintos Que requieren de base de datos Con ciertas características Que puedes trabajar con el Oracle En una empresa mediana De hecho Puedes trabajar Pero El costo Para que tengas una idea Para el costo De una licencia Oracle Para un microprocesador Está en el orden Solamente una licencia Para un microprocesador Está en el orden De los setenta mil dólares Setenta mil dólares Un servidor Digamos De producción mediana Puede tener Dos o tres microprocesadores Y estaríamos hablando De doscientos cincuenta mil dólares En licenciamiento A más A más Estamos Entonces En ese orden De magnitud De inversión Definitivamente No puede entrar A tallar una Empresa mediana Y menos una pequeña Comprar un Oracle Para una empresa Pequeña o mediana Sería tirar el dinero No requieres Con un SQL Server Con un MySQL Es suficiente Es suficiente Lo que sí Tienes que darte cuenta Es que El SQL Server Hasta un cierto Número de usuarios Y número de transacciones Trabaja de manera Normal Con una eficiencia Adecuada Pero cuando tú Comienzas a meterle Más carga Ya Comienza a presentar Problemas Inestabilidades Yo soy compañero De trainers De SQL Server Y muchas veces Conversamos Compartiendo un café Acerca de Las bondades En máxima demanda Que tiene el SQL Server Y efectivamente El SQL Server Tiene versiones De alta demanda Pero en la práctica En la práctica Yo no conozco Una base De datos SQL Server Que soporte Digamos 3000 usuarios En el core Del negocio Ojo En el core Administrando la data Del core Del negocio Si he visto SQL Server En empresas grandes Pero Manejando información No la principal Una información Auxiliar Pero no El core Del negocio Estamos hablando Del core Del negocio Entonces En esos escenarios En la base De datos Que te va a dar La disponibilidad La El servicio La eficiencia En la performance Tenemos Algunos productos Oracle no es el único En ese segmento Tienes el DB2 Tienes el Informix Tienes el Oracle Son Base Son Base de datos Motores de base de datos Orientados al segmento Corporativo Pero Definitivamente Lo que Actualmente Está marcando Marcando el rumbo De base de datos En lo que es Base de datos Transaccionales Ojo Base de datos Transaccionales Es el Oracle Estamos Bien Entonces Ya nos estamos ubicando Nuestro Nuestro escenario No es La pequeña empresa No, definitivamente No es la pequeña empresa Nuestro escenario Es la gran empresa Y permíteme un momento Si me Si Si podríamos Acá Voy a aprovechar Acá Vamos a ver Un referente Un referente Creo que todos En algún momento Hemos Hemos Utilizado A ver Permíteme Aquí está Kimberly Clark Pero Ahí Permíteme Ya Acá está Por ejemplo Esta empresa Kimberly Clark Es una empresa De Alcance Global Ya Tampoco Tampoco Te decía yo ¿Qué pasó? ¿Tanto así? A ver Vamos a ver Vamos a ver Que vaya cargando Kimberly Clark Por ejemplo Esta empresa Que te quería mostrar Es una empresa De alcance global Global Él desarrolla Operaciones En más de 175 países 175 países Está en todo Lo que es América Latina No 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 está cargando A ver No está cargando No está cargando En toda América Latina Está en los países más grandes Está en la China Está en México En Rusia ¿No? Su central Está en Estados Unidos Y esta empresa Maneja Su arquitectura Tecnológica ¿No? Se basa en Un sistema operativo Solaris Una base De datos Oracle No No va a cargar Parece que está Hay un tema ahí Vamos a ver Una de sus Vamos a ver Si Filial Perú Entra ¿Ya? Bueno Si Filial Perú Entra Bueno Este es el tema De trabajo ¿No? Trabajos Es trabajos ¿No? Este Kimberly Clark Vamos a ver En algún momento Bueno En algún momento Bueno Este es donde Desarrollo actividades Tú has utilizado Algún producto De Kimberly Clark Pañales Jaiz Papel higiénico De los perritos Etcétera Entonces Desarrolla Tiene una operación A nivel mundial Está en Europa En el África En Norteamérica Etcétera 175 países 175 países En estos momentos Nosotros estamos cerrando Operaciones en América Latina Y están preparándose Para abrir Operaciones en Europa En esta Esa base Es una base Tecnológicamente Clusterizada Que está Su data center Está en Estados Unidos Te decía yo Su arquitectura Tecnológica Es sistema operativo Solaris Base de datos Oracle Y la herramienta La aplicación Que utiliza Es el software Alemán SAP R3 Esa es su arquitectura Tecnológica Eso soporta Todos sus procesos De negocio Como Como Entenderás Es una base De datos Que no puede caer Debe de mantenerse Operativa De manera Permanente Y La cantidad De usuarios Que tiene Debe estar Arriba De los 15.000 Usuarios Concurrentes Que comienzan A generar operaciones Con su información Tiene soporte A todos los procesos De negocio La logística La finanza Tiene planta Es productora De productos De higiene personal Todo ello Está soportado Sobre el SAP R3 Como Como comprenderás Te decía Esa base de datos No puede caer Pero ¿Cuál es ese escenario De trabajo? ¿No? Ya Te estoy llevando Al escenario Común Donde trabaja El Oracle ¿Cuál es ese escenario De trabajo? Son tablas Que no manejan Decenas De millones De registros ¿No? Cientos De millones De registros Ten 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 En cuenta Un segundo Vamos a cerrar Un poco La Ya Listo Ten Ten En cuenta Imagínate Esa tabla De comprobantes Todas las ventas Que tienen A nivel Global Y que se almacenan En una tabla De comprobantes Son Cientos De millones De registros Que manejan Esas tablas ¿Cuántos Usuarios Concurrentemente Ingresan A extraer Información A consultar Estamos Por aquí Están abriendo Un segundo Vamos a Ordenar un poquito El Listo Ya está Ya Ahora sí Ahora sí Para que no se filtre Algún Alguien que quiera Aperturar algún micrófono ¿Cuántos Cuántos Cuántas transacciones Concurrentes Por minuto Se van generando En esta base De datos Fácilmente Decenas De miles De transacciones Por minuto Ese nivel De carga Requiere Un diseño De base De datos Especial Cuando tú Creas Cuando tú Implementas Una base De datos En SQL Server Tú creas Utilizas Lo que se denomina Las tablas Regulares O las tablas Estándares Y esas tablas Estándares También ¿No? Son comandos Estándares Que también Ese mismo comando Lo puedes utilizar En Oracle Y crear una tabla Estándar Pero ten en cuenta Que esas tablas Estándar Si tú Tratas De cargarlas Con alto Volumen De información Lo que vas a tener Es problemas De respuestas Consumen Demasiados Recursos Al momento De consultarlas Cuando Vamos a implementar A diseñar Una base De datos En Oracle Se requiere Tener un diseño Un diseño Más fino ¿De acuerdo? Utilizar Aquellas herramientas Que provee El Oracle Para que Las interacciones Con la información Sean más ágiles Que no generen Mucha carga De datos Al servidor Y eso pasa Por el diseño De la base De datos Hay varios aspectos Que comprenden El diseño Nosotros Nos vamos a enfocar En este caso En este seminario A lo que comprende A los tipos De tablas En Oracle La tabla La tabla La tabla Que tú Has aprendido A crear En SQL Server Lo vamos a ver En un momento A esa tabla El Oracle La denomina La tabla Estándar O tabla Regular Esa tabla Funciona Cuando tú Tienes menos De 100.000 Registros No hay ningún problema Va a poder trabajar Ya Trabaja bien Pero si tú A esa misma tabla A esa misma tabla La cargas Con decenas De millones De registros Al momento De consultar Te va a atender La respuesta No hay problemas Pero va a consumir Más recursos Ten en cuenta Que tu servidor Tienes tres recursos Primer recurso Que tú tienes Que tienes que cuidar Recurso Microprocesador Tu servidor De producción Puede tener Dos, tres, cuatro Microprocesadores Lo que fuesen Pero cada sentencia Que vas lanzando Consume recursos Consume microprocesador Primer recurso Segundo recurso El disco Cuando tú extraes Cuando tú extraes Inicialmente La información Inicialmente La información Él tiene que Extraer la información Desde disco Desde disco Entonces Tenemos que ver Cuando tú consultas Qué cantidad De número de bytes Extrae desde disco Si extrae Demasiada Información Extrae Demasiado bytes De acuerdo A eso Va a generar Una Un impacto En la performance Eso hay que analizarlo Y el otro El otro recurso Importante En el servidor Es la memoria Qué tanto de memoria Qué tanto de memoria Ocupa la información Entonces Tenemos que Tenemos que Estar resguardando Esos tres Tres recursos Consumo de microprocesador Consumo de memoria Y consumo de disco Y lógicamente Siempre Las atenciones Tienen que ser En el menor tiempo posible A continuación Vamos a ver Vamos a desarrollar Cuatro tipos de tablas Cada tabla Tiene un uso específico Empezaremos Por la tabla regular Luego Tabla regular La que tú conoces Es la que generas En SQL Server Analizaremos Cómo se almacena Ojo Más que el comando El comando No es importante Ahora Lo que es importante Es la forma Cómo granularmente Se almacena En el disco Y qué pasa Cuando yo extraigo data Eso vamos a Vamos a tratar De revisarlo El segundo Tipo de tabla Es una tabla Particionada Son tablas Cuya estructura Está diseñada Para manejar Altos volúmenes De información Grande Gran cantidad De recursos Gran cantidad De registros Si tú tienes Una tabla Que maneja Diez Quince Veinte Cien millones De registros Tiene que ser Una tabla Particionada Segunda tabla Tabla Tipo Index Organization Table IoT Como IoT Lo conoce Oracle Son tablas Que se almacenan En el índice Tienen una forma Particular De almacenarse De guardar La información Ahí hablaremos De unos conceptos Como Data file Bloque de datos Es un tipo De tabla Muy conveniente Para aquellas Tablas Que son consultadas Por el índice Por el ID Y luego vamos a ver El cuarto tipo de tabla Que vamos a desarrollar Es tabla externa Ojo que el Oracle Tiene diez tipos De tablas Distintas Diez Cada Cada tipo de tabla Tiene un uso Determinado Por un tema De tiempo No vamos a poder Desarrollarlas Pero por ejemplo Hay tablas Que tienen Ceros y unos Ceros y unos Ahí hay un tipo De tabla Especialmente Para ello Hay tablas Que se Que se Consultan Conjuntamente Conjuntamente Ahí tenemos Unas tablas Clasterizadas Son muchos Los tipos De tablas Y justamente Un buen diseño De base de datos Depende De La elección Adecuada Del tipo De tabla Con la finalidad De que al momento De efectuar Las consultas No utilicen Demasiados recursos Dichas consultas En ese tema Vamos a Listo Para esta Para el desarrollo De esta De este seminario Vamos a compartir Unas Unas guías Ya Que son las que Vamos a desarrollar Vamos a desarrollar El día de hoy Ya A ver Vamos a ver Un segundo Ya Este es Perdón Vamos a Vamos a Compartir a todos Solamente le he compartido A José Condori A ver Acá está Esta es la guía principal Y estos son Algunos archivos Complementarios De ejemplo Que vamos a utilizar Ya Son tres archivos Lo que les estoy enviando Ahí Un Word Y dos Archivos TXT Que son los que Vamos a utilizar Nosotros ahora Es lo que estamos Utilizando Listo Hasta ahí Estamos Listo Bien Voy a apoyarme En una pequeña Pizarra Para poder Explicar Los tipos De tablas Ya Vamos a ver Permítame Ya Acá estamos Ya Te comento El primer tipo De tabla Que vamos a desarrollar Se denomina La tabla Tabla Estándar Estándar Es la tabla Que todos han aprendido A desarrollar En SQL Server El clásico Comando Create table Nombre De la tabla Y luego Los nombres De los campos Y los tipos De datos Correspondientes La clásica Tabla Estándar Ya Pero Más que la orden Más que la orden Ahora Yo quiero Explicarle a ustedes Cómo se almacena La data Para que tú Lo entiendas Y cómo Cómo el Oracle Cambiando la forma Cómo almacenar La data Presenta Ventajas En cuanto al diseño A la forma granular Cómo se almacena En relación A un tipo de tabla Y otro tipo de tabla Entonces vamos a explicar Ahí Mira Acá tenemos una tabla Supongamos que es una tabla Una tabla X Esa tabla Ya En el caso Del Oracle Tienen zonas De almacenamiento O archivos De almacenamiento En el Oracle Se le conoce Como data files Digamos Que esto de acá Es un data file Data file Voy a colocar 01 Punto DBF Ya Y este es un archivo Que tiene Vamos a colocar 50 megas Para que tú Identifiques Que es un archivo Tiene el nombre Y tiene un tamaño Nosotros En esta tabla TX Vamos a comenzar A insertar registros Insertar Y cuando Y cuando Se insertan Los registros Va a comenzar A irse Poblando Este archivo En el Oracle Ya En el Oracle Una de las primeras acciones Que debes hacer Es crear Tu zona De almacenamiento Por ejemplo Podríamos crear Una zona de almacenamiento O un data file Contabilidad Un data file Finanzas Un data file Comercial Es decir Un data file O un archivo De datos Para almacenar La información Del área comercial Un data file Para almacenar La información Del área De finanzas De plantas De recursos humanos Etcétera Es un archivo Un archivo Con formato Oracle Donde Oracle Recomienda En cada archivo Deberías de guardar La información Relacionada Con un área Funcional Un área Funcional Entonces bueno Estamos nosotros Insertando información Y estamos Almacenando Mira Son 50 megas De repente Tu insertas un registro Segundo registro Lógicamente Acá estoy haciendo Un Digamos que estoy haciendo Un zoom al registro ¿No? Un tercer registro Y así sucesivamente Tu vas insertando Y el Va poblando Va a ir poblando Ese data file ¿No? Seguirá 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 ¿No? Seguirá poblando Y continuará ¿De acuerdo? Entonces aquí ¿Qué cosa tenemos? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un registro Un registro Número 1 Por ejemplo Por ejemplo Podríamos tener acá En este registro Número 1 Podríamos tener un dato 1 Supongamos que es un artículo Leche Y el precio 3 Acá está Todo ese dato Está acá Acá está almacenado Mira aquí Aquí Tengo un registro Número 2 Tenemos acá 2 Por ejemplo Vamos a colocar acá Arroz Coma 4 Todo eso Está almacenado Aquí En este registro Te comento Te comento Si bien Este de acá Es lo que se denomina Un data file En Oracle Un archivo de datos Este data file Se divide Se divide En pequeños bloques De datos ¿Ya? Acá Acá voy a sacar Voy a representar Un bloque de datos Mira Imagínate que este es un bloque de datos Un bloque número 1 ¿Ya? Y en este bloque de datos Aquí En el bloque de datos Vas a tener muchos registros Esto Este bloque de datos Es esta área Digamos que es esta área Este es un bloque de datos Bloque número 1 Bloque número 2 Bloque número 3 Cada bloque de datos Tiene un tamaño de 8KB Es decir Tus 50 megas Que es todo el data file Se divide en pequeñas áreas Pequeñas áreas Denominadas En adelante En adelante Bloque de datos Este es un bloque Bloque de datos De un tamaño De 8KB Este es el bloque 1 Tú sigues insertando Inmediatamente Al costado A partir de un segundo bloque Bloque 2 Ahí están los registros Bloque 3 Ahí están los registros Y así sucesivamente Si tú tienes una tabla Con muchos millones de registros Él va almacenando Muchos bloques de datos Acá Bloque N Ahí están los registros Mira Cuando nosotros lanzamos esta sentencia Select Asterisco from Ya La tabla X Tú sabes Tú entiendes Que el Select El Select Lo que hace es Extraer información De la base de datos Extraer Información Y al extraer No Al extraer la información Acá Acá le pido que me muestre Todos los registros De la tabla X ¿Qué es lo que está haciendo? Él va a tener que ir Al data file Donde se guarda la tabla X Y va a comenzar A leer Este bloque de datos Mira Si la tabla es pequeña Digamos que tiene 10.000 registros Por decirte algo Los 10.000 registros Se almacenan En 3 bloques de datos Por ejemplo Cada bloque de datos Es 8KB Lee 24KB 10.000 registros Si tuviste 100.000 registros Ya Entonces tendría que leer Digamos No 3 bloques de datos Sino vamos a colocar 20 bloques de datos 20 bloques de datos Ya son 20 por 8 Tiene que leer 160KB 100.000 registros Entonces Te darás cuenta Que cuando él Cuando la tabla Tiene más registros Él va a tener que leer Mayor cantidad De bloques de datos Mayor cantidad De bloques de datos Y cuando Si te estoy hablando De que va a leer Bloques de datos En disco Eso quiere decir Que el disco Va a trabajar más Y en un servidor Cuando el disco Trabaja más El CPU También trabaja más Ambos Trabajan de la mano De acuerdo Más disco Consumes Más CPU Consumes Ambos van de la mano Si la tabla Es grande Si hablamos De tablas De cientos De millones De registros Deben haber ahí Decenas De miles De bloques de datos Que tienen que ser Leídos Leídos Estamos Más información Más bloques de datos Vas a leer Más consumes disco Más consumes Microprocesador CPU Hasta ahí estamos Hasta ahí estamos Supongamos Nuevamente Generamos Vamos a un A un escenario práctico A un escenario práctico Chicos Miren Supongamos que estamos Trabajando Ya Voy a borrar esto Voy a plantear Voy a replantear El tema Supongamos que estamos Trabajando Estamos trabajando En uno de estos Estos centros Perdón Estas A ver Supermercados En un supermercado De acuerdo Creo que en Ecuador Hay Carrefour ¿No? Este Hay Bueno acá en el Perú Por ejemplo Nosotros tenemos Un supermercado Puede ser Metro Plaza Vea Que son nacionales ¿No? Este En Bolivia Deben tener otros Son supermercados Que tienen tiendas A nivel nacional Muchas sucursales Muchas sucursales ¿Ya? Entonces A ver Vamos a ver Por acá Hay alguien que me está Me está haciendo trampita Ya Ahí está Ya Listo Bien Miren Entonces yo le decía Tengo Una tabla De comprobantes ¿No? Comprobantes En un supermercado Que tiene Alcance Nacional Tengo 80 Sucursales A nivel De todo el país Y lógicamente Todas esas sucursales Están conectadas A un servidor Principal Hay una sola Tabla de comprobantes Una sola Y los comprobantes Que van emitiendo Los distintos Sucursales Van a estar Almacenando En dicha tabla De acuerdo En dicha tabla Entonces mira Ahí está la tabla Comprobantes Soporta Va a recibir Todos los comprobantes De las distintas Sucursales Una única tabla ¿Ya? Y almacena Nuevamente En nuestro Data File Data File Voy a colocar acá Comercial Punto De ver Entonces mira Acá tengo Mira Ojo acá Acá tengo Vamos a Vamos a Vamos a colocar acá Ahí Ahí se generó Un comprobante De la sucursal Del norte N Aquí Aquí se almacenó Un comprobante De la sucursal Del sur Aquí Se almacenó Un comprobante De la sucursal Del centro Te das cuenta Que Los comprobantes Se van a ir almacenando Y se van a ir guardando En el Data File De acuerdo a como Se van generando Los comprobantes ¿No? Digamos que el primero Fue de una sucursal Del norte Del país Una de las tantas El segundo Es uno de los sucursales Del sur El otro Del centro Y así Mira Las sucursales Se están generando Comprobantes Alternadamente De distintos Sucursales Alternadamente De distintas sucursales ¿No? Seguirá acá Y esto ya Y él va llenando ¿No? De acuerdo a llegada No hay un orden En una tabla Estas tablas Estándares La información Va llegando Y él va almacenando De acuerdo a llegada Estamos De acuerdo a llegada Entonces Si nosotros Por ejemplo Consultamos Digo Quiero consultar De la tabla Comprobante Comprobante Los comprobantes Cuya sucursal Sea igual Al norte Ojo Un comprobante De la sucursal norte Sucede que El comprobante De la sucursal norte Puede estar acá Puede estar acá Puede estar acá Acá Y está Alternado Con los comprobantes De la sucursal Sur Y la sucursal Centro ¿A dónde voy? Las tablas Estándares Que es la que estamos Viendo La que tú conoces En SQL Server Guarda la información De acuerdo a llegada No hay un orden No hay un orden De acuerdo a como Se van generando Los comprobantes Él va a ir Poblando el data File De manera ordenada Lo va poblando ¿Estamos? No No La tabla Nuevamente La tabla Estándar No organiza La información No La guarda De acuerdo a llegada Y cuando tú lanzas Esta consulta Esta consulta Como los comprobantes Según las flechas Que tenemos acá Están en distintas zonas Él tarda más En buscar la información Porque él tiene que Comenzar a buscar Ojo Mira Va a tener que buscar Voy a colocar acá Busca por acá Busca por acá Busca por acá Busca por acá Comienza a buscar En zonas En donde inclusive No está la data De la sucursal norte ¿Estamos? No está organizada La información O sea La crítica Que estamos dando En cuanto al Al almacenamiento Es que En una En una tabla estándar La información Se almacena De acuerdo a llegada Pero no hay Una clasificación Una segmentación De los datos Tú ten en cuenta Que si tú Trabajas con una Base de datos Se asume que La base de datos Debe de estar Ordenada Organizada Para que al momento De tú extraer la data Consuma menos recursos Este hecho A ver Por acá hay unas intervenciones ¿Por qué hay unas intervenciones? Un momento Elisa Un segundito O sea Este hecho De que la información La vaya guardando De acuerdo a llegada Hace de que Cuando él busque Información Mira Supongamos que el data file Tenga un tamaño De 50 megas Él va a tener que leer 50 megas Para ubicar los datos Tiene que ser Una barrida total Una barrida total ¿De acuerdo? Y lógicamente O sea El hecho de leer Hacer una barrida total Absumamos que el data file Está lleno Los 50 megas Están llenos El hacer Esa lectura En el disco total Lees más Consume más CPU Y lógicamente Va a tardar más tiempo En atenderte ¿Estamos? Entonces A ver Aquí hay una pregunta De Elisa Elisa Vamos a responder Tu pregunta Cuando hace referencia A apilar Puede ser Es ¿Qué debo entender Por apilamiento? ¿Qué debo entender Por apilamiento? El término No lo No lo No lo identifico Si puedes Abre tu micrófono Y lo conversamos A ver Vamos a ver Si se puede A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Elisa Elisa Fernández Si tienes audio Bueno Acá veo que tienes audio A ver Y ahí apertura audio Ya En todo caso Detállame A ver El tema De apilamiento Claro Es una cola Es una cola Es una cola Es una cola ¿Qué es lo que yo estaba explicando? O sea El PRI Ya De acuerdo Es una cola A ver Ya Es una cola Primer registro Segundo registro Tercer registro Insertado El cuarto El quinto Y va comenzando a poblar Todo el El data file Pero de acuerdo a llegada De acuerdo a llegada No hay una clasificación No hay un ordenamiento Estamos Listo Ya Estamos Hasta ahí Ya Estamos ahí Ya Sigo Sigo con la pizarra Sigo con la pizarra S S Es el comportamiento Es el comportamiento De una De una Tabla De una tabla Estándar De acuerdo Listo Ahora ¿Qué alternativas Tenemos? ¿Qué alternativas Tenemos? Bien Vamos a analizar la primera Que es normalmente la solución Las tablas particionadas De acuerdo Vamos a analizar ahora las tablas particionadas Voy a borrar esto Ya Entra Veamos las tablas particionadas Acá Vamos a explicar Inicialmente Y luego ya vamos a crear una tabla particionada La tabla regular no la estoy creando Porque todas las conocemos Es la forma de crearla Eso ya es un estándar Lo que sí vamos a crear Es la tabla particionada Mira Veamos Entonces analicemos la tabla particionada Particionada Esta es mi tabla Ya Mi tabla de comprobantes Comprobantes Mire Supongamos Supongamos que Es una empresa global Y tiene operaciones por continentes Europa Asia América Latina Y otros ¿De acuerdo? Entonces Esta tabla comprobantes Tiene los siguientes campos Tiene un ID Tiene un campo origen Tiene un campo fecha Del comprobante De repente De repente por ahí Tiene un campo monto ¿De acuerdo? Entre otros campos Entre otros campos Entonces La característica de esta tabla Es que maneja Altos volúmenes de información Arriba de un millón de registros Arriba de un millón de registros Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que voy a hacer es crear Zonas de almacenamiento Zonas de almacenamiento Para los comprobantes Con un determinado origen Por ejemplo Yo voy a crear acá Una zona de almacenamiento Para los comprobantes de Asia Acá voy a crear Una zona de almacenamiento Donde solo se almacenaran Los comprobantes de Europa Por acá Los de América Latina Y por acá Para otros 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 ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo trabaja esta tabla particionada? Mira a ver De los campos Que forman parte de la tabla Va a haber Va a haber un campo Que determina Donde se va a guardar la información Al que le llaman El campo pivot El que pivotea ¿No? Pivotea hacia una de las De las particiones Entonces En este caso Yo voy a definir Que el campo origen El campo origen Va a determinar Donde se va a guardar el registro Y en el campo origen El campo origen Va a tener Va a contener Una lista de valores predefinidos Por ejemplo A ver Yo acá coloco Cuando yo inserte Ojo Yo voy a insertar ¿No? El Evalúa El campo origen Lo va a evaluar Lo evalúa Si el campo origen Tiene El texto Asia Se almacena En esta zona de almacenamiento A esta zona de almacenamiento Lo vamos a denominar Particiones Particiones ¿De acuerdo? Partición Asia Partición Europa Partición América Latina Partición otros Si Si El origen Contiene El texto Europa Se almacenará En esta zona Si tiene El texto AL América Latina Se almacenará En esta partición Y si tiene un texto Distinto a los otros A los anteriores Se almacenará En este lado ¿De acuerdo? Entonces Una tabla particionada Tiene la particularidad De Guardar Los registros Dependiendo de una condición Va a agrupar Los registros Que coinciden Con una condición Aquí Solamente tendré Comprobandes Que provienen de Asia Acá solamente de Europa Acá solamente de América Latina Y acá algún otro Origen Distinto a los anteriores ¿Estamos? La tabla Justamente tiene esa particularidad El inserta Y el distribuye Distribuye Ya comienza a segmentar la data Comienza a segmentar la data Mira Mira Esto es lo que te plantea Una tabla particionada ¿Cómo sería una tabla regular? Por acá tengo la tabla regular Ya Acá está mi tabla regular Mi tabla regular Comprobantes Y esto ¿Dónde se almacena? En un solo data file Acá tendrías Asia Uno de Un comprobante de Asia Acá tendrías Un comprobante de Europa Acá tendrías Un comprobante de América Latina Acá tendrías Otro De Asia ¿De acuerdo? Imagínate que cada partición Tenga un tamaño de 50 megas 50 megas Acá también 50 megas Y 50 megas Esta misma data Es la que tiene la tabla regular Serían 200 megas 200 megas Mira En la tabla regular En esta Que es una tabla regular ¿Ya? Tabla regular o estándar ¿Ya? Cuando vas a leer Vas a buscar algo acá Tienes que leer Buscar algo Entre 200 megas Porque ahí está Todo mezclado Digamos Alternado Los registros Buscas algo 200 megas Pero si acá En la tabla regular En la tabla regular A buscar algo de Europa Es posible que barras todo Los 200 megas Estamos claros En una base de datos Mientras más organizada Tenga la data El acceso va a ser Mucho más rápido Y va a consumir Menos recursos Menos recursos Por acá hay una intervención Un momento Dos intervenciones A ver Mauricio Ya Acá hay una pregunta Dice Si se puede usar Más de un campo Como un pivote Ya Claro Lo que dice Mauricio Es Si es posible Que yo pueda utilizar Más de un campo Para Para poder Clasificar la información Segmentar la información Claro Su pregunta es muy correcta Miren Miren chicos Miren A ver Si yo tengo Si yo la tabla comprobantes Al primer nivel Estoy particionando Por continentes De acuerdo Por continentes Que ya me está ayudando Yo podría A segundo nivel Por acá Ya Por acá Por ejemplo Acá a América Latina Yo Lo Le generaría una Subpartición Por país Por ejemplo Perú Ecuador Colombia Este Bolivia Etcétera ¿No? Tú puedes Subparticionar ¿No? Una tabla Particionada Tú puedes Segmentarla Hasta en 15 niveles 15 niveles Partición Subpartición Subpartición Etcétera Etcétera Si fuese este el caso Continente País Región Zona Etcétera Depende de cómo está Tu escenario geográfico Podrías tú llevarlo Es decir Si yo inserto Podría yo insertar Un comprobante De Colombia Y aparece por acá Ya mi ámbito de busca No va a ser A América Latina Sino Directamente a Colombia Te das cuenta Entonces ya Mientras más Segmentada esté la data El acceso va a ser Mucho más rápido Está más organizada La información Desde el momento Que inserta Él ya está organizando Ya está organizando La data Lógicamente Estas tablas Tienen select especiales No es el select Standard Que tú utilizas Ahí Se habilita Un select partition Que lo vamos a ver En un momento ¿Ya? A ver Sobre esta parte ¿Tienen alguna Pregunta adicional Para entrar ya A la parte De práctica A la creación De la tabla Particionada? Sí, Paola Sí, vamos a verlo Ahora Vamos a verlo Un momento Un momento Primero pasemos Por las tablas Conceptuales Las preguntas Conceptuales Miren Y miren chicos Acá Miren Lo que estamos Haciendo es Optimizando El diseño De la base De datos Lo que normalmente Ocurre Y te lo digo Por experiencia Porque hago auditoría Tienes Grande base De datos Y lo que hacen Es trabajar Todo con una Con la tabla Estándar Y cuando ya Se va cargando La data Se va cargando La data Y tienes tablas Principales Que manejan Decenas Y no cientos De millones de registros Lo que el usuario Te dice Oye Tengo un problema De performance Un problema De performance Esa tabla Que está ahí La consulto Y demora demasiado O esa tabla Que es una tabla Estándar Con mucha data Con muchos Decenas de millones De registros La consultan Y dicen Yo consulto Esa tabla Y el resto No puede trabajar ¿Qué es lo que está pasando? Que esa tabla Así como almacena La información La tabla Estándar Consume Demasiados recursos Para poder extraer Mira Como ves La tabla Estándar No ordena La información Entonces Él tiene que buscar Leer en el disco Más de lo necesario Y al leer más Consume microprocesador Al consumir microprocesador Ya no hay disponible Para otras acciones Y ya se comienza Ya comienza ya A tener impacto En la performance El usuario final ¿Qué nota? El sistema lento Estamos Entonces La tabla estándar Si tienes menos De un millón De registros Ok No hay ningún problema Es lo mejor Pero si tienes Arriba de un millón De registros No es recomendable Trabajar con tablas Estándares Tienes que trabajar Con otro tipo de tabla Dentro de ellas Las particionadas Cuya Te das cuenta que De la forma Cómo almacenan Granularmente Los datos Cómo organizan Está sacando ventaja ¿De acuerdo? Ahí sacas ventaja Y si sobre esta Particionada Todavía Manejas Índices Particionados Eso es mucho más veloz Mucho más veloz ¿De acuerdo? O si Si Sobre la particionada Genera subparticiones Eso es mucho más rápido Estamos Estamos hablando de Diseño Diseño de base de datos Estamos Diseño de base de datos Normalmente nos acostumbramos Porque venimos de SQL Server Nos dan un modelo de datos Y comenzamos a trabajar Con nuestras tablas estándares Todos son tablas estándares No No Para eso el DBA Debe de conocer Qué carga tiene Cada Cada tabla Cómo es consultado ¿No? Para Para poder elegir El tipo Y qué tipo de datos Maneja cada tabla Para poder elegir El tipo de tabla adecuada Para cada escenario Estamos No te olvides Que son más de 10 tipos de tablas Que tiene el Oracle Ahora estamos viendo una La particionada Bien Vamos a ver ahora el CODI Listo Vamos Listo Yo estoy trabajando con el TOAD Ya ves que es una IDE ¿No? Igual trabajaría El comando es el mismo Para cualquier IDE Con el Oracle El IDE por defecto Es el SQL Developer Pero puedes trabajar Con el embarcadero Con el TOAD Con el PLSQL Developer Hay distintas IDE Depende con cuál te sientas más cómodo En realidad es la que tiene tu empresa Pero al final Todas Todas Utilizan los mismos comandos Todos utilizan los mismos comandos Solamente son interfaces A ver Por acá creo que había una pregunta Perdón Acá había una pregunta A ver A ver Ya Bueno Hay una pregunta de Paola Que dice ¿Cuál es el código Para crear la tabla? Eso lo vamos a hacer En este momento ¿Ya? Entonces con eso En este momento Entiendo lo Lo que pide Paola Y de hecho es por Todos los piden ¿No? Segunda Mauricio Claro Mauricio me hace referencia A ¿Cómo ¿Cómo serían las consultas De la tabla Particionada? También lo vamos a hacer En un momento A ver La otra pregunta De Mauricio Es Si es que yo tengo una tabla Estándar ¿Podría pasarlo a particionada? Claro No hay ningún problema Simplemente Es hacer una migración No es nada complicado Sí Es más Es lo que se hace ¿No? Es lo que se hace ¿Cómo se podría dar solución En una tabla tradicional Para evitar que lea Todos los registros? A ver Cristian Me dice ¿Cómo se podría dar solución En una tabla tradicional La estándar Para evitar que lea Todos los registros? Bueno Ahí también tiene que entrar A tallar los índices ¿No? En una tabla estándar Pero primero habría que ver Qué volumen Qué volumen de datos Qué número de registros Tiene la tabla Que tú haces referencia Cristian Si tiene menos de un millón De registros Está bien que sea Tabla estándar Habría que agregar Algunos índices Pero si tiene más de un millón Tendría que ser Tabla particionada O puede ser Ojo Que hay casos En donde hay dos tablas Dos tablas Que se consultan Frecuentemente Y tienen alto volumen De información De ahí entra A tallar también Tabla clasterizada ¿No? Clasterizada O sea Depende del escenario Habría que ver El escenario Pero enfoquémonos Ahora Atiendo Ya Las tablas particionadas Bien Atento por favor En el código Que yo les he Les he prestado Se me está yendo el tiempo Ya acá Ya acá Este es el El material Que les he entregado Hace un momento A los que no les he entregado Luego los voy a entregar Por favor Voy a crear Unas zonas de almacenamiento Ya Acá Te comento Te comento Mira Lo que voy a crear Son Zonas de almacenamiento O data files Para almacenar Los comprobantes De Asia Los comprobantes De Europa Los comprobantes De América Latina Y los comprobantes De otros O sea Son archivos Independientes Donde voy a guardar Esa información Ya Entonces Voy a crear esto Permíteme Cada uno de 100 megas Va Ya Para que lo entiendas Porque acá Hay un concepto Denominado Table Space Y data files Mira Esto que acabo De crear Son zonas De almacenamiento Archivos Ya Para entenderlo Archivos Donde se van Donde se van a guardar Los registros De la tabla Y acá Mira Acá está El TBS O el archivo Para América Latina Está vacío El archivo Para los registros De Asia Para los comprobantes De Europa Y para los comprobantes De otros Acá están Los distintos Acá Se denomina Table space O data files Acá están Los data files De esos Esos cuatro Repositores O esas cuatro Para esas cuatro Particiones De acuerdo ¿Qué es lo que vamos a hacer Nosotros para comprobar Por ejemplo Insertaré comprobantes De Asia No sé Una cantidad Bastante grande Y vamos a Te vas a dar cuenta Que luego Asia Comienza a poblarse Y solo Asia Luego insertaré Comprobantes de Europa Y solo Europa Se comenzará A poblar Con eso Te vas a dar cuenta Que él Direcciona Para que en una zona Estén todos los comprobantes Con ciertas características Listo Bien Entonces ya está Esa parte ya la tenemos Seguimos con la guía Mira Primera Primer punto Ya la hemos hecho Segundo punto Acá vamos a crear la tabla Claro Me preguntaba Una de las chicas Una de sus compañeras Me decía ¿Cuál es el código? Bueno Paso uno Crea las Las zonas de almacenamiento Paso uno Paso dos Paso dos Vamos a crear La tabla particionada Mira Acá voy a crear la tabla Es una tabla ventas Ya Venta se va a llamar Y tiene tres campos Y de origen Y fecha Y nota que hasta ahí No hay nada nuevo Esto tú lo conoces Esto es una tabla Estándar No hay nada nuevo La tabla Su nombre Y los campos Y tipo de datos Hasta ahí Pero además decimos Ojo Complemento Digo Esta tabla Es una tabla Particionada En base A una lista De valores ¿Ya? Hay varios tipos De tablas Particionadas Por lista De valores Por A ver Por lista De valores Por Este Por Rango De datos ¿De acuerdo? Y por rango De datos Entre otros Entonces Acá le digo Que el campo origen Es el que va a determinar El contenido El dato Que va en el campo origen Ojo Este es un campo De la tabla ¿Ya? El dato Que va en el campo origen Va a determinar Dónde se va a guardar Si dice AL Va a ir A la partición De América Latina Si en el origen Tiene el texto Europa Se va a ir A la partición De Europa Si dice Asia Se va a ir A la partición De Asia Entonces Decía La La creación De la tabla No solamente es esto Incluye Todo esta Sentencia Pero aquí En este Segundo Elemento Indico Que Identifico El campo Cuyo contenido Va a determinar Dónde se va a guardar El registro Listo Y a continuación Creo las particiones Digo Partición Primera partición Ventas De Asia Este es un nombre Cualquiera Es el nombre De la partición Es libre Y digo En esta partición Se van a guardar Aquellos registros Cuyo origen Tenga el texto Así Y direcciono Para que se guarde En el data file TBC Asia El que acabo de crear Creo la segunda Partición Ventas de Europa Y ahí Se van a almacenar Todos aquellos Que tengan Registros Cuyo texto En origen Sea Europa Se almacenará Físicamente En el table space Europa Lo mismo Para América Latina En el caso Que tengas Algún otro texto Distinto A Asia Europa OAL En origen Se va a direccionar Hacia este table space Otros ¿Estamos claros? Entonces Todo esto Es el comando Para crear la tabla Particionada Importante Que identifiques El campo Que va a determinar Uno de los campos De la tabla Es el que determina El contenido Es el que determina En cual de las particiones Se van a almacenar ¿Ya? Y acá Y defina las particiones Listo Creo la tabla Tabla creada Tabla creada Bueno Ahí Ya viene el interrogante Y uno dice ¿Y cómo consulto esa tabla? Porque es una tabla especial ¿No? Es una tabla especial Mira En realidad Puedes consultarlo De la forma Estándar ¿No? Select asterisco From Esta tabla Se llama Ventas Puedes consultarla De la manera Tradicional Pero esa Mira Esta consulta Hace un barrido En todos los Data files Es decir Cuando tú haces Un CLG Asterisco From Ventas Puedes ponerle ahí Lógicamente Un filtro ¿No? Pero él comienza a leer Esto 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 Y esto Barre Todo Barre Todo Barre Todo Entonces no estamos Ganando nada No estamos ganando nada Está barriendo todo Que es lo que no quiero Ya Entonces seguimos Pero esperemos ahí un momento Hay CLG especiales Esperemos un momento Seguimos Punto 3 Mira En el punto 3 Nosotros vamos a Insertar datos Insertar datos Ya Te comento Mira Acabo de insertar En la tabla Ventas Ya Registros Que pertenecen a Voy a hacer una pausa Para ver cómo Para enseñarte Cómo funciona esto ¿No? Mira Siempre va En Oracle Siempre vas a tener La necesidad Cuando estás diseñando De generar carga En las tablas Tener millones De registros Entonces En Oracle Tienes una tabla Mira Tienes una tabla Que Bueno Vamos a ponerlo Como hay Select Ya Que tiene Un campo Denominado Label Ya Y la tabla Se llama Dual Es una tabla Temporal Pero es una tabla Temporal Que te puede generar Una lista De valores Pero no No la consultas Así nomás Así Te sale un error Es tabla Temporal Si no Esa tabla Temporal Trabaja con Un limitador Un limitador Connect By Label Por ejemplo Menor o igual a 5 Mira Si yo acá le digo Muéstrame Una lista de valores Menores o iguales a 5 Te muestra Si tú le dices Menores o iguales a 500 Te muestra Una lista de valores Del 1 al 500 Acá Voy hasta el final Mira Hasta el 500 Voy al inicio De acuerdo Puedes poner 5 millones Y te va a generar Una lista de valores Del 1 al 5 millones Pero como este label No te olvides Que mi tabla Tiene un ID Un origen Que campos tiene ID Origen Y fecha Entonces yo podría Colocar ID Ya Origen Hacia Fecha C6 Mira Y esto que va a generar 500 registros ID Origen Y fecha Y me está generando 500 registros ¿Te das cuenta? Entonces genero registros Para insertarlos en una tabla ¿No? Una serie de valores Para insertarlos en una tabla ¿Qué estoy haciendo acá? Mira En la tabla ventas Estoy insertando 100.000 registros de Asia 100.000 registros Mira De Asia En la teoría ¿Qué me dice? Ojo La teoría Que si inserto 100.000 registros de Asia Estos deben almacenarse En el data file Asia Porque Él Las particionadas Tienen la característica De guardar la información De manera ordenada Entonces voy a insertar Mira ¿Dónde deberían de almacenar? Acá En TBC Asia Acá Que está al 0% En estos momentos 0% Ahí está Al 0% Entonces Yo voy a insertar 100.000 registros de Asia Van Listo Vamos a ver Ya Voy a refrescar Para que se refresque Mira 3% No le he hecho nada Vamos a meterle más Vamos a meterle Ya Vamos a meterle 800.000 registros Más 800.000 registros De Asia Va Ya 800.000 registros De Asia Ya Vamos a ver acá Si se ha almacenado Ahora si Mira 23% TBLP de Asia 23% ¿Qué estamos comprobando acá? Que esta es una tabla Que justamente Que justamente Como estoy insertando Comprobantes de Asia Lo está almacenando En su correspondiente Table Space Ahí En esa zona Todos son comprobantes De Asia No hay comprobantes De Europa Ni América Latina Solo Asia A continuación Para que compruebes tú Nuevamente Aquí Abajo Voy a insertar Comprobantes de Europa Vamos a insertar Vamos a hacer dos cargas De 800 De 700 ¿Bien? Dos cargas de 700 700 van 1 700 más 2 ¿De acuerdo? Vamos a ver Acá refresco Mira a ver Comprobantes de Europa 39% Acá están los de Asia Acá están los de Europa Es decir La tabla particionada Tiene la característica De poder Ordenar su información Segmentarla De acuerdo a determinados criterios Cosa que no ocurre Con las tablas Regulares O estándares Las tablas estándares Van almacenando De acuerdo a llegada Acá no Acá insertas Y él va Guardando su información De acuerdo a criterios Mientras la información Este más ordenada En una base de datos Vas a Vas a consumir Menos recursos Para extraer la data Eso debe ser claro Ya es una Una constante Tú debes Debes organizar La información En la base de datos Pero tienes que tener Elementos de diseño Para que hagan esa tarea Listo Ya estamos Hasta ahí estoy Ya Seguimos Seguimos Pero bueno ¿Qué nuevos queries hay? ¿Qué nuevos queries hay? ¿Qué nuevos queries hay? Bien Vamos ahora a consultar Permíteme Permíteme Aquí Acá tengo Algunas variantes Del SELECT SELECT Siempre Ya Los que Los que conocen SQL Server Te dicen Bueno El SELECT asterisco From Se utiliza en todas Las bases de datos Cierto Es cierto ¿Por qué? Porque es SQL estándar Hay un organismo internacional Que obliga A cualquier base de datos Que soporte El SQL estándar Los ADDABLE SINCER Los 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 CREATE TABLE Deben ser estándares En todas las bases de datos Pero los Los SQL estándares No siempre son los más eficientes Para eso Cada base de datos Crea su propio SELECT Su propio SELECT Que se asumen Son más eficientes Que el SQL estándar Entonces Por ejemplo Este es el SQL estándar Y acá lo que está haciendo Cuando yo hago este SELECT Él está barriendo Todas las particiones Asia, Europa, América Latina Y otros Todo Si le coloco un Word Busca en todo No es suficiente Si yo quiero buscar Algo En la partición de Asia Lo que voy a colocar acá es Quiero Que tú Consultes en la tabla ventas Pero Solo en la partición ventas Asia Nada más Mira Solo Asia Y ahí está Todos son Asia Si quieres consultar En la partición Europa Ahí está consultando Solamente la partición Europa Nada más Como ves Acá Acá vas a poder tú Agregar el Word El Group By Etcétera Etcétera Eso ya no es problema Pero ahí partimos SELECT Partition El SELECT Partition Trabaja con Tablas particionadas ¿Estamos? Listo Entonces ¿Qué hemos logrado acá? Primero Para cerrar este tema De tablas particionadas Primero Es importante Es importante Que tengas claro el concepto ¿Qué es una tabla particionada? ¿Cómo almacena la información Una tabla particionada? ¿En qué casos Utilizas una tabla particionada? Una tabla particionada La vas a utilizar En aquellas tablas Que manejan Más de un millón de registros Estamos Más de un millón de registros Ahí entra la tabla particionada ¿En qué basa? ¿En qué basa su mejora? ¿En qué él almacena la información Pero de manera segmentada? Ordenada Clasificada Ahí basa su mejora ¿Va? Va Si tú tienes Una tabla Con 10 millones de registros Particionada Y una tabla Con 10 millones de registros Estándar La tabla particionada Va a consumir Menos microprocesador Menos disco Y en menos tiempo La atención de una consulta La tabla regular O estándar Va a consumir Más CPU Más Lectura en disco Y más tiempo Para entender la consulta Eso Es comprobable ¿De acuerdo? Ahí viene la ventaja Ahí viene la ventaja Hasta acá ¿Alguna pregunta adicional Para pasar a la siguiente Tipo de tabla? ¿Alguna pregunta adicional? Ya Paso a la siguiente Para acelerar la mano Ya Paso a la siguiente Tipo de tabla Tabla del tipo Ya El siguiente Tipo de tabla Que vamos a ver Es Las tablas Dice Tabla Index Organization Table Así es Tabla Organizada En el índice Tabla Organizada En el índice ¿Ya? ¿Cómo es esto? Mira A ver Una tabla normal Esta es una tabla X ¿De acuerdo? Guardas información Una tabla estándar Guardas información En un data file En un data file Aquí Ya Aquí Por ejemplo Tiene Uno Arroz ¿No? Ese es el registro ¿No? Y el precio Cuatro Acá tengo el registro dos Dos Leche Precio tres Por ejemplo ¿No? Y así Ahí tengo todos los registros Ahí se están almacenando En el data file ¿Ya? Pero esta tabla Podríamos nosotros Crearle un índice Para acelerar La consulta Entonces Cuando yo tengo un índice ¿Ya? Acá creo en un índice Dice Índice por ID ¿Ya? Y acá En el Ojo Ojo En el índice por ID A ver Te comento A ver Para entenderlo Hay un concepto Acá hay un concepto Que tenemos que tener claro Que se llama Rob ID Rob ID Mira Este data file Este data file Yo lo he representado Como un rectángulo Pero ese es un archivo Que está guardado En el disco Si tú abres un disco Si tú abres Abres un disco De tu computadora Lo que vas a encontrar Es un plato Un plato Y ese disco Va a estar Internamente Seccionado En Sectores concéntricos ¿De acuerdo? Y Vamos a tener Dividido el disco De esta manera Por acá tengo El sector 1 El sector 2 El paino Sector 3 Sector 4 Etc Y cada una De las pistas Concéntricas Pista 1 La más externa Pista 2 La más externa Pista 3 Entonces el disco El disco Se secciona En sectores y pistas Y por ejemplo Yo podría decir Podría decir Que este registro 1 Ojo Este registro 1 Se encuentra Podría decirlo yo En el sector 1 Pista 1 ¿Cómo es esto? El sector 1 Se encuentra acá Mira Sector 1 En la pista 1 Aquí Ahí se encuentra almacenado El registro 1 Podría decirte yo Por ejemplo Que este registro 2 Se encuentra En el sector 2 Pista 3 Sector 2 Este es sector 2 Pista 3 Por acá Por acá Vamos a suponer Que por acá Por acá se almacena El registro Sector 2 Pista 3 ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces Esa Esa ubicación Del registro Por ejemplo Digo Registro 1 Se encuentra En el sector 2 Pista 1 ¿Cómo se llama esto? Esto se le llama RobID La ubicación Del registro El registro 2 Se encuentra En el sector 1 Pista 3 Por ejemplo El registro 3 Se encuentra En el sector 2 Pista 4 Todos ellos Son los RobID El RobID Es la identificación La ubicación En el disco Del registro ¿Ya? Esas son Sus coordenadas Sus coordenadas Entonces Cuando nosotros Creamos un índice Acá te dice Por si acaso Índice Acá tengo data Ubicación de los registros Del 1 al 10 El registro 1 Se encuentra En el sector 1 Pista 1 El registro 2 Se encuentra En el sector 1 Pista 2 El sector 3 Se encuentra En el sector 1 Pista 4 Por ejemplo ¿Qué cosa es esto? Este es el RobID RobID Acá tienes Todos los IDs Que van del 1 al 10 Por aquí Tienes la misma Identificación Del 11 al 50 Por ejemplo Y vas a tener ¿No? Por ahí El 11 Su RobID Correspondiente El 12 Su RobID Y así Sucesivamente La ventaja Del índice La ventaja Del índice Es que cuando Tú estás buscando Por ejemplo Un ID Número 100 O un ID Número 7 Tú te vas Al índice Mira Cuando vas a buscar El índice Vas a buscar Haces esta consulta Select Asterisco From Mira From Y esta es la tabla TX Where ID Igual a 7 Mira Entonces Oracle ¿Qué dice? Te están filtrando Por un índice Por un campo ID ¿Tienes un índice ID? Sí Sí tengo un índice ID Acá está Entonces Para buscar la información Utilice el índice Si hay índice Utilice el índice Entonces viene Utilice el índice ¿Cuál quiero? El 7 Ya acá el 7 Busca por ahí Dice el 7 Dice El registro 7 Está en el sector Error ID ¿No? En el sector 1 Pista 2 Y de aquí Se va a buscar Al disco Y ya lee el disco Mira Ojo Cuando tú haces la consulta ¿No? Filtras Por un campo El Oracle que hace Dice ¿En ese campo Tienes un índice? Sí Ah Utilicemos el índice Es lo más rápido Entonces se va al índice Y Entra al índice ¿Y qué obtienes del índice? El ROBO ID ¿Qué es el ROBO ID? La ubicación del registro En el disco Entonces con ese ROBO ID ¿No? Con ese ROBO ID Tú ya te vas acá Y haces la lectura correspondiente ¿Ya? Esa es una tabla normal Es una tabla normal Para leer toda la información De registro Te vas a la zona Donde está el registro Y lees todos los campos ¿De acuerdo? A ver Por acá creo que Han habido participaciones No Ya Ahora Pero lo nuestro es Index Organization Table ¿De qué trata el Index Organization Table? Mira Te comento Ojo Ojo acá Ojo acá En una tabla regular En una tabla regular Cuando tú Quieres mostrar Toda la información De un registro Filtrado por el ID El primero Entras al índice Segundo Lees la información En el disco Son dos pasos La pregunta es ¿Cómo podríamos hacer Que esto sea más corto? No quiero dar dos pasos ¿Por qué tengo que ir al índice? Y después de ir al índice Tengo que ir a la zona Donde están los registros Que así se distribuye Porque la zona de datos Está en un lado El índice está en otro lado Esa es la tabla regular Ya Entonces vamos a ver Mira ¿De qué trata La tabla IOT? ¿Ya? Tabla Voy a llamarla Tabla IOT Index Organization Table ¿Ya? Index Organization Table Mira Esta es mi tabla La tabla Normalmente Tiene una zona de datos La tabla tipo IOT Ya no tiene zona de datos Este vendría a ser la zona de datos Esta tabla No tiene zona de datos No Lo que tienen Es un índice Y en el índice Aquí se almacena el registro Dice Uno Uno Y acá normalmente Teníamos ¿Qué cosa? El El ROID Acá ya no necesito Tenía ROID Acá tengo por ejemplo Arroz Precio Cuatro soles Dos Azúcar Precio Siete soles Siete unidades Tres Este no sé Leche Precio Tres unidades Etcétera Es decir En el índice Tengo toda la tabla Por eso es que Acá Perdón Acá tengo datos Del 1 al 10 ¿No? Acá del 1 al 10 ¿No? Por eso se llama Index Organizada En la Tabla Organizada En el índice Index Organization Table Tabla Organizada En el índice Este tipo de tabla Ya no maneja Zona de datos No Todo se almacena En el índice Cuando tú generas Esta consulta Mira Select Asterisco From Tabla X Where ID Igual a 2 Por ejemplo ¿Qué va a hacer él? Dice A ver Tabla Es una tabla Generada En el índice Todo está en el índice Simplemente entra Busca en el índice Y acá lee La información 2 Acá está Todo al lado Nada más Estamos ¿En qué casos En qué casos Vamos a utilizar Este tipo de tablas? Mira Si tú tienes una tabla Con menos de 100.000 registros Y es consultada Frecuentemente Por el campo ID Por su Primary Kit Es mejor Es más eficiente Esta tabla Que la tabla regular Ya Repito Si tú tienes una tabla Con menos de 100.000 registros Y es consultada Frecuentemente Por el campo Por su primary kit Por el ID Este tipo de tabla Es más eficiente Es más rápido Que utilizar Las tablas estándar ¿Por qué? Porque la tabla estándar Cuando haces una consulta De este tipo Primero busquen el índice Y luego busquen la zona de datos En cambio acá no Acá busquen el índice Y ahí encuentras todos La consulta favorece Los sin ser Demoran un poquito más Todo tiene por el contra Este tipo de tablas Las consultas Por ID Son rapidísimas Rápidas Ya Pero Los sin ser Demoran más Demoran más ¿Cómo creo una tabla De este tipo? Vamos con esto Vamos ya A la parte práctica Si hay preguntas ¿Ya? A ver preguntas Acá Elisa me dice Lo que pasa es que Elisa Los escenarios de trabajo Son distintos Si tú tienes una tabla Con arriba de un millón De registros Sin duda Particionada Si tabla Tienes una tabla Con menos de 100.000 registros Y otra característica Que sea consultada Por el ID Tabla Tipo IOT Tabla en el índice Más O sea La 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 alternativa ¿Cuál sería? O tabla en el índice O tabla estándar Si la Si la Tabla es consultada Constantemente Por el ID Tabla en el índice Pero si es consultada Por Algunos de los campos O varios campos Permanentemente Tabla estándar Con índice Lógicamente ¿No? Listo Claro Cada escenario Tiene un tipo De tabla Que favorece A su uso Cada escenario ¿Ya? Listo ¿Cómo creamos esto? Ya Bueno Acá pasamos Todo esto Ya Acá está Vamos a crear esto Mira Aquí Voy a crear Otro editor Voy a crear Un table space Una zona de almacenamiento De 100 megas ¿Ya? Ahí estoy Una zona de almacenamiento Para trabajar con esto Mira Mira Acá está el código Para crear la tabla La tabla En el índice Índice Organización Tego Mira Voy a crear la tabla Persona IOT Así es Persona IOT El nombre ¿No? Para diferenciarlo Tiene estos campos ID Paterno Materno Nombre ID Ojo acá La tabla Tiene que tener un índice Una llave primaria En este caso Le digo El ID Es su llave primaria ¿Ya? Hasta acá Es una tabla normal Hasta ahí Es una tabla normal Pero si esa tabla Ojo Tiene que tener un índice Este primer Es necesario Si a esa tabla Yo le agrego Esta cláusula Organization Index Así Esta cláusula Organization Index ¿Qué es lo que hace? Toda la tabla Lo va a almacenar En el índice Ya no Normalmente Zona de datos Zona de índice Dos áreas distintas Ahora Todo lo está almacenando Solo en el índice Ahí encuentra todo Entonces aquí ¿No? Y ese Y toda la tabla Digo además Se va a guardar En el table space Que creé previamente Y acá está direccionado Ahí está Listo Ya está Ojo Organization Index Organization Index Voy a Insertar medio millón De registros De esa tabla Para hacer unas pruebas Ya Mira Voy a demorar un poquito Voy a insertar Medio millón De registros A esa tabla Persona IoT No te olvides Que lo único Que varía Es esta cláusula Organization Index Lo que agregas A la tabla Él ya Todo lo almacena En la tabla Es un tema ya De la forma Cómo almacena La data La estructura De almacenamiento Esperemos ahí Que inserte Ya Vamos a esperar Que inserte Y vamos a hacer Unas pruebas Unas pruebas Vamos a obtener Un plan De ejecución A ver Mira Esta sentencia Esta de acá Esta es la tabla Persona Y voy a hacer Una consulta Por el campo ID Esta es una consulta Cualesquiera Estoy consultando Por un La tabla Esta que acabo De crear La estoy consultando Por el campo ID Ya Claro Ahí me sale Me muestro El resultado Pero lo que voy a hacer Yo es analizar Esa sentencia Este comando SplitPrainFor Me va a permitir Analizar Cuánto de consumo El CPU Utiliza Esta sentencia Cuánto de lectura En disco En qué tiempo Va a atender La consulta Pero lo más importante Para nosotros Ahora es Qué tipo de operación Utiliza Para extraer La información Ya Analizo Y obtengo Resultado Con esto Muestro resultado Vamos a ver Ya listo Mira Mira Ahí está Vamos a ver El que me está diciendo Aquí Él me dice Mira Para el tipo de operación Para yo poder extraer La data Lo que estoy haciendo es Solo Busco información En el índice Acá dice ScanIndexUnique ScanIndexUnique ¿Qué hace referencia a esto? Que para extraer la data Lo único que está haciendo Es buscando la información En el índice En una tabla normal Deberían haber Dos operaciones Una Que es Busque en el índice Y encuentras El RAWID Y la segunda operación Es Acceder a la tabla Utilizando el RAWID Son dos operaciones Pero en este caso Como es una tabla Donde toda la información Está en el índice Ahí ubica todo Y también me dice Que Está leyendo 104 bytes De disco ¿No? Y una unidad de CPU Tiempo de aproximación De atención Un segundo Pero acá Lo que me interesa Acá es la operación La búsqueda Solamente se centra En el índice No hay ninguna búsqueda En una No hay zona de datos Tampoco en esta tabla No hay zona de datos No hay zona de datos A ver Y a Melvin Acá Melvin Hace una consulta Más operativa Veamos Es una consulta Dice A ver Dice Para aquellas tablas Que tienen más de 11 millones De registros Y es una tabla grande Y que cada día Se borra La data Y se cargan Estas tablas Un data warehouse Y que solo se utilizan Dichas tablas Para hacer consultadas ¿Es recomendable Solo índice En vez de Para tener las tablas? Mira A ver Melvin Yo lo que utilizaría Sería ahí Lo que utilizaría Sería una tabla Particionada Con índices Particionados O sea Nosotros hemos visto Tablas particionadas ¿Ya? Pero también hay Índices particionados ¿Ya? Yo utilizaría Esa combinación De tablas particionadas Con índices particionados Ahora Bueno Supongo que Tu necesidad Es que todos los días Se actualice Esa Esa información ¿No? Asumo Que todos los días Debes Debes actualizar Esa información Se borra Borras todo Y cargas nuevamente Borras todo Y cargas nuevamente Aunque no debiera ser Lo que debería pasar ahí Es que deberías En realidad Yo lo que haría Sería una vista materializada Una vista materializada Ojo que no una vista Sino una vista materializada Que solamente actualice Las modificaciones Y los nuevos registros En el destino ¿Ya? Eso sería lo más óptimo Para que no estés borrando todo Borra Lo modificado Perdón Agrega Borra lo modificado Por nuevo modificado Y lo nuevo Pero no borras todo ¿No? Ya, listo Bien Entonces ahí tenemos La tabla La tabla IOT Y para cerrar Para cerrar Ya con esto cierro Ya Rápidamente Ya Rápidamente Muy rápidamente Vamos a trabajar Con las tablas externas Ya Tablas ¿Qué cosas son Las tablas externas? Mira Ya Gracias Gracias Ahí Pásenle por favor Pásenle a A Joaquín El material Ya Mira ¿Qué cosas son Las tablas externas? Mira Lo que yo voy a hacer Es colocar Unos archivitos Voy a colocar Unos archivitos En un director En el sistema operativo ¿Ya? Yo Les he pasado Les he pasado Dos archivos Acá está Lista 1 Que tiene este contenido Mira Y lista 2 Que tiene este contenido Ahí están Los dos archivos ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo desde el Oracle Voy a hacer CLC asterisco From Y voy a leer Los archivos de texto Que están en el sistema operativo Repito Estos archivos Van a estar En una carpeta Del sistema operativo Entonces Yo voy a crear Una tabla externa En el Oracle Se crea Una tabla externa Que vincula Esa tabla Con archivos externos Los vincula Entonces Cuando ya creo la tabla Y vinculo estos archivos Lo único que yo hago Es CLC asterisco Frontabla Como cualquier tabla Y esta Va a vincularse A los archivos Los archivos externos Y vamos a ver su contenido ¿De acuerdo? Entonces vamos a Cerrar eso rápidamente Ya Muy rápidamente Ya Entonces aquí Vamos a ver Listo Vamos a ver Vamos a ver la guía ¿Ya? Acá hice A ver Por acá hay una Para esto Vamos a crear Un directorio En Oracle Un directorio Que se llame DIRTE Ya Vamos a crear Un directorio Ya Vamos a ver Espera Voy a abrir Un Aquí estamos Ya Muchas veces Nosotros tenemos Que Ubicar información En determinados Directorios Del sistema operativo Y lo que hacemos Es Para poder Para poder Acceder A esos archivos Que están en el sistema operativo Para poder acceder Ya Hay que declarar Directorios en Oracle Que apunten Al directorio del sistema operativo En este caso Yo tengo En la unidad C Una carpeta TE TE ¿Ya? Y lo que Lo que estoy haciendo acá Es declarar el directorio Un directorio Oracle Que está asociado A un directorio del sistema operativo Acá va Listo ¿No? Mi directorio se llama DIRTE Si yo consulto Mira Acá está DIRTE Es un directorio Que apunta A esa carpeta Ya Apunta a esa carpeta Ya Eso por un lado Por un lado Siguiente ¿Ya? ¿Qué me dice la guía? Ya Vamos a colocar Ahora vamos a colocar Los dos archivitos Que yo te he provisto Estos Estos Lo voy a colocar En En esta En ese directorio compartido Es DIRTE Este es DIRTE Ahí lo va a pegar Ahí está Ahí está Lista 1 Lista 2 Mira Mira lo que tiene Lista 1 Ojo Lo mismo tiene lista 2 Algo parecido Mira Uno El ID es uno El nombre del usuario es Pepe La fecha de nacimiento Está entre doble comilla Ojo Mira Acá la información Está de esta manera Fila por fila Me identifica un registro Fila por fila El primer campo es un ID Separado por coma El segundo campo es el nombre Pepe Separado por coma Y luego tiene la fecha de nacimiento Entre doble comilla Cada registro es una fila Cada registro es una fila ¿De acuerdo? Bien Esa característica Yo voy a tener que darla Cuando cree la tabla externa Listo Entonces acá voy a crear La tabla externa Te espero ya Y acá estamos Y acá estamos Ahí no Mira Acá voy a detallar Voy a detallar Dice Voy a crear una tabla Que se llame T lista Esa es la tabla externa Esa tabla va a tener Tres campos Clave Nombre Y nacimiento ¿Te acuerdas? Que tiene Más o menos La característica Del archivo TXT ID Nombre Y fecha de nacimiento Y acá está Pero digo Que esta Es una organización externa ¿Ya? Para que esté vinculada Con este directorio ¿No? Este Y le indico Acá Oracle Loader Esa es una librería Que te permite vincular Desde el Oracle Archivos externos Le indico Dónde está Dónde se van a encontrar Los archivos externos Este es el directorio Que acabo de declarar En Oracle DIRTE ¿De acuerdo? Y a continuación Paso a describir Las características Del contenido Del archivo Acá le digo Los registros En el archivo de texto Deben estar en líneas nuevas ¿Ya? ¿Te das cuenta Que cada Cada registro Era una línea? ¿No? No hay Espacios en blanco Entre líneas Todos son líneas Continuas Luego le digo Que no Skip 0 O sea Las líneas son continuas No hay una Línea usada Espacio en blanco Línea usada Espacio en blanco No Todo es continuo En el caso Que hay errores Genérate estos archivos O sea Que me alimente Los errores En estos archivos Con extensión Bad y Log Los campos O sea En la estructura De la tabla Los campos Son separados Por comas Y opcionalmente Puedes detallar Un campo Con doble comilla Que es lo que hemos visto Mira Mira Los campos Están separados Por comas Acá están Coma Coma Y opcionalmente Las columnas Con doble comilla Eso es lo que estamos viendo acá Y estamos plasmando En este lado Acá Ya voy borrando estas cosas Estos comentarios Y ahí están Estoy describiendo Ya el archivo Nada más Y ahorita terminamos No se preocupen Ya terminamos Ya Este En el caso De que hayan Líneas en blanco Que lo considere nulo Dice ¿No? Nulo O sea O de repente Hay dos datos Y no hay un tercero Que lo considere nulo ¿No? Y luego Te da Una referencia ¿No? A la característica Del archivo De texto ¿No? El primero es una clave El segundo es un nombre El otro es una fecha Nacimera Y le digo Que en esa carpeta Tenemos El archivo Lista 1 Y lista 2 TXT Mira A grosso modo Acá estoy creando Una tabla externa Dentro del Oracle Pero que apunta A Archivos Del directorio T Y dentro de todo esto Lo que le estoy dando Son las características Del archivo Cómo se separa Registro en registro Cómo se separa Columna en columna Este Si hay dobles comillas Para identificar Este Campos Etcétera ¿No? Entonces todo esto Es la generación De la tabla externa Bien Va ahí Va Tabla externa Creada ¿Cómo se llama La tabla externa? Se llama T Lista ¿Ya? Entonces aquí Voy a Select Asterisco From T Lista Mira bien Ya Ojo acá Primero vamos a ver Por acá Esto acá es Esta es una tabla Voy a ponerla acá Esta es la otra tabla Voy a ponerla por acá ¿Ya? Y esto lo vamos a poner Para que lo puedas ver Ahí está Vamos a hacer contenido Ahí está Consulto la tabla Mira Uno Pepe Luis Tomás Uno Pepe Luis Tomás ¿De acuerdo? Uno Jesús Teo De acá Ya Uno Jesús Carmen Teo ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué cosa es una tabla externa? Es una tabla Definida en Oracle Pero que está Pero que está asociada Archivos de un directorio Del sistema operativo Puedes leer Archivos de texto Desde el Oracle Si puedes leer Archivos de texto Desde el Oracle Lo acabamos de ver ¿De acuerdo? Bien chicos Yo este Con esto estoy terminando Mil disculpas Me he demorado un poco más De lo necesario De lo De lo De lo que tenía planificado Pero Te voy a robar Tres minutos más Nada más Te voy a robar Tres minutos más A ver Talleres Oracle Te decía Desarrolla cursos Oracle Nos especializamos en Oracle En capacitar en Oracle A un precio Módico Al alcance De un estudiante universitario Nosotros desarrollamos Cuatro cursos Fundamentos de Oracle Para que Te va a ayudar A implementar Una base de datos Desde cero Utilizando todas las herramientas De Oracle Y explotar la base de datos Utilizando los selects Propios de Oracle De acuerdo El segundo curso Es El primero es Fundamentos El segundo es Administración de base de datos Donde tú vas a aprender A gestionar la base de datos A configurar Para la puesta en producción Configurar memoria Configurar disco Seguridad Auditoría de base de datos Enmascaramiento de datos Generar backup Recovery Entre otras operaciones Administrar Gestionar Conocer Cómo trabaja el Oracle Segundo curso Tercer curso Es el curso de El curso De backup recovery Mas tuning Backup recovery Mas tuning Se generan Ya En el segundo curso Tú aprendes a configurar El tercer curso Se generan Escenarios de falla Para que tú puedas Poder recuperarlo ¿Qué pasa si se te cae La base de datos? Se te pierde Toda la base de datos El SP file El control file 15 escenarios de caídas Vas a conocer los procedimientos Para poder levantarlos Y finalmente Una parte relacionada Con tuning O afinamiento Y el cuarto curso Es programación PLC Los cuatro cursos Suman 80 dólares 80 horas 20 cursos Cada hora Y nosotros Estamos empezando O sea Puede llevarlo Como curso independiente ¿De acuerdo? O como módulo El módulo Comprende cuatro cursos El módulo Comprende cuatro cursos 80 horas Y lo estamos lanzando Acá En la página web Lo tenemos A 170 dólares Los cuatro cursos De 80 dólares Los estamos lanzando Por 160 dólares Los cursos Todos los meses Sacamos los cursos Los cuatro cursos Salen todos los meses Entonces tú vas a ir Llevando de acuerdo A tu disponibilidad Y Si lo llevas Como módulo 160 dólares Si lo llevas Como curso independiente De repente te interesa Quiero empezar Con fundamentos Para ver si es que El curso es bueno Es malo No sabes El curso Por cada curso Es 50 dólares Estamos empezando El próximo 13 de El próximo 13 El próximo martes 13 de junio Perdón El próximo 18 de junio El próximo martes Tenemos alumnos De toda Latinoamérica Desde México Hasta Argentina ¿No? ¿Cómo son los medios de pago? Lo puedes pagar por Visa Directamente en nuestra página web Ya Lo puedes pagar por Paypal ¿No? Lo puedes pagar Si estás en el Perú Con las Acá tenemos unas cuentas Acá de los bancos Peruanos O puedes En algunos casos Por ejemplo Mucha gente de De Colombia Nos enviaba O de repente No quieren pagar por web Lo hacen por giro A través de Western Union Western Union Está en todo el mundo Un giro a través de Western Union Nos coordinamos con nosotros Y efectúan el pago Ustedes Este En esta parte En esta página En la parte de pagos Ahí tienen el procedimiento De inscripción Una vez que Generan el voucher Nos envían el voucher Nosotros ya Habilitamos el acceso A ver ¿Qué comprende el curso? Son 20 horas académicas En vivo No son laboratorios No son videos Es en vivo En un horario pactado Entregamos Separatas Guías de clase Cada clase Se grabe en video Y se entrega Al siguiente día ¿No? La clase en vivo Pero se graba Para tu repaso Y también se emite Certificado Un certificado Emitido por Talleres Oracle Con Este A nombre de la persona Que está llevando Por las 20 horas O Tenemos un módulo Hay un módulo Que es muy Muy consumido Por muchas Muchas personas Llevan el módulo De administrador de base de datos Sale un Certificado Como administrador de base de datos Por 80 horas académicas Referenciando Los cuatro cursos Que En el cual Este Desarrollamos El próximo curso De PLSQL Según esta programación Está para el 2 de 2 de julio 2 de julio Emitimos un certificado A nombre de talleres Oracle No somos Partner del Oracle No somos Partner del Oracle Tú sabes que un curso Oficial del Oracle Está en el orden De los 600 700 dólares Nosotros Desarrollamos Bajo Esa misma estructura Pero lógicamente Somos cursos De bajo costo Pero si te digo Que somos de calidad No te preocupes Si Si David Se puede Se puede pagar ya No hay ningún problema Para irse parar No vacantes No hay ningún problema Se puede pagar ya Se puede pagar ya Este Si ustedes Sean En nuestra página web Ahí tienen los videos De alguna de las clases Que nosotros dictamos O las charlas Y bueno Y nos vamos conociendo más Igual Este El día lunes Le estamos invitando A que presenten A todos los presentes Le vamos a invitar A que Participen de una clase De administración de base de datos El día lunes De manera que vean Cómo es nuestra metodología Cómo trabajamos De acuerdo Ahí en el curso De administración de base de datos El día lunes Vamos a ver el tema de seguridad Pero Lo vamos a invitar Como Como alumnos libres ¿No? Para que vean la metodología Y cómo trabajamos Con los chicos Este video Se va a subir Este El día de mañana Y se le va a enviar El link Se le va a enviar El link A sus A sus correos Sí, sí El día El día de mañana El día de mañana La clase La clase de administración Empieza De siete y media A once de la noche Pero como Alumnos libres Pueden entrar Ver Chequear Y salir En cualquier momento ¿No? Sí, compartimos el link A todos los presentes Vamos a compartirlo No se preocupen El curso El costo es 50 dólares Por curso 160 dólares El paquete De cuatro cursos Todos Están en dólares Sí, el tipo de cambio De la página Listo Quedamos, chicos Muchas gracias Por su asistencia Y será Hasta una próxima oportunidad Ya nos estamos invitando Para el fin de mes Vamos a tener Algo de PLSQL Cuídense Nos vemos Muy buenas noches Felices noches Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por su asistencia Nos vemos Daniel David Dairo Edward Freddy Gabi A ver Yo siempre pido Que me suelten sus Yo siempre pido Que me suelten sus A ver Ahora que ya no nos vamos Pueden soltar sus videos Para conocernos Y tener acá Una Podemos tener acá Una Este Un collage Con todos sus Ahí estamos Muy bien Muy bien Cristian Ahí estamos Vamos Suelten 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 Vamos Paola Mucho gusto Edward Vamos Suelten Suelten Chicos Vamos Vamos Suelten Suelten sus videos Con confianza Vamos Vamos Acá pueden entrar 40 pantallas Vamos Freddy está en su cama Ahí Vamos Walter Miren Exacto Estamos Vamos Vamos Suelten Suelten Alex Tu cafetera No tiene videos Ni audio Muy bien Listo Suelten Suelten Chicos A ver Todavía hay más gente Vamos Con confianza Con confianza Gracias Cristian Gracias Paola Edward Xavi Freddy Miguel ¿De dónde Paola? ¿De dónde te comunicas? ¿De dónde? Dime Perú Ecuador Colombia Bolivia Ajá Muy bien Vamos Miguel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Listo Déjenme sacar Una 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 fotografía Listo Listo Ya estamos Listo Quedamos Muchas gracias Felices noches Nos vemos Gracias a ustedes Cuídense Nos vemos Lozano ¿Viewithstan ¿Qué Un Un P Un Un